El presidente de la Asociación de Tenistas del Estado de Oaxaca, Adolfo Martínez Barragán, dijo sentirse muy contento por la fiesta tenística en Huatulco 2014. Bueno, pues todas, esperamos que sea un éxito, pues viene 11 países del mundo, juntando a México y tenemos a tres tenistas oaxaqueños, que es muy importante, y creemos que es la plataforma para poder crecer el tenis en Oaxaca. Después de este torneo, ¿crees que este torneo sirva para futuros torneos aquí? Por supuesto, este torneo es el inicio, que no sea flor de un día, y que por qué no, en algún año, en algún día podamos tener el abierto de Huatulco. El torneo internacional de Futur se había buscado desde hace seis años, y se logró gracias a un esfuerzo colectivo. Para el próximo año se espera que el premio aumente y vengan tenistas en el ranking 100. Por otra parte, el día de mañana iniciará la edición número 16 de la Copa Huatulco, en donde participarán tenistas oaxaqueños y de Chiapas. En la décimo sexta edición se repartirá una bolsa de 100 mil pesos a los ganadores, y se jugará del 14 al 16 de noviembre en el Hotel CD en Tango Lunda. Con información de Jair Toledo para MBM Deportes, Jessica León.